¡Ay! ¡Cuánto que dormí! Toda la tarde. ¡Qué barbaridad! Bueno, te hacía falta. La verdad. ¿Y Sol? Ah, se fue a los jueguitos con Clarita, pero debe estar por volver. Ah, bueno. A ver, ¿qué hago, Bolen? No. No haces nada. Venís acá conmigo. ¡Ay, qué exagerada! Pero si ya estoy bien. Bueno, no importa. No importa. Qué susto ayer, ¿no? Sí. Pero bueno, por suerte no pasó nada. Sí. Igual me quedé pensando que esos dolores de cabeza que tenía últimamente deben ser de eso. Leticia, ¿a vos te estuvo doliendo la cabeza y no dijiste nada? Ven, si hubieras descansado antes, no te hubieras desmayado. Bueno, en esta época no nos podemos darnos el lujo así de enfermarnos. Bueno, y yo menos. A ver, ¿por qué vos no te podés enfermar? Ay, Belén, porque nadie me va a pagar los días que no vaya al trabajo. Bueno, pero si tenés que hacer reposo por prescripción médica, pedís una licencia por enfermedad y listo, te lo tienen que pagar. Ah, miren qué piola. ¿Y las horas extras? ¿Cuánto de las horas extras? Cubro los gastos de sol. Bueno, pero llegado el caso, no sé, se vería, se conseguiría de alguna forma. Belén, yo estoy sola. El cretino que me dejó embarazada se borró, nunca más le vi el pelo, qué sé yo. ¿Cómo sola? ¿Y yo? ¿Yo no soy tu amiga, acaso? Sí, claro que sí. Yo no puedo abusar. Vos, vos sos joven y soltera. No sé, tenés toda la vida por delante. Tenés que casarte, tener tus propios hijos. Pero, ¿qué es esto? ¿A ver un pésame porque me tengo que casar y tener hijos? No. No, es... es la única forma que encuentro de... de agradecerte lo que haces por mi hija y por mí. Qué tonta que sos. Nosotras somos un bloque. Y... y nos apoyamos unas a otras. Sí, pero... vos sos distinta. Vos sos fuerte, sos valiente. Nadie te pisa así como así. Y sos como una pared. Una pared que nos protege a todas. Y además, para mí, sos la hermana que no tuve. Te quiero mucho. Totalmente te quiero mucho. No hay pantalón de sol que se salve de los remiendos, ¿eh? Es que las telas vienen cada vez peores. No. Lo que pasa es que con lo que le gusta treparse a los árboles, fibras de acero tendrán para aguantar. Bueno, y fijás. Si eso quiere decir que los disfruta. En eso es bien distinta a mí. Distinta a vos, Leticia, por favor. Tiene las mismas salidas y contestaciones que tenés vos. Sí. Pero va a ser mucho más feliz que yo. Por eso preferí quedarme con ella. Aunque sea mucho más difícil trabajar con una hija a cuestas. Pero yo la voy a sacar adelante, vas a ver. Claro que sí. Aparte lo estás haciendo muy bien. Tu hija es un... ¡Sol de verdad! El otro día cuando me descompuse, estaba en la camilla y pensaba... ¿Y si no salgo de acuerdo? Yo tengo que estar bien para ella. ¿Y a ti? Con respecto a eso te quería hablar. ¿Qué pasa? Bueno, nada serio. Pero... Llamó el médico que te atendió. ¿Para qué? Eh... No sé, te quiero hacer unos estudios. Pero me hizo unos estudios porque encontré algo malo en los estudios. No, no. No me mientas, Belén. No, no te miento. No, yo no sé nada. No sé, me imagino que querrás saber las verdaderas causas de tu desmayo. No, Belén. Para que un médico llame así a la casa de una persona es porque hay algo grave. Si no, no llama a la casa de una persona. No, Leticia, no te desesperes. Pará, pará. Mañana tenés hora para hacerte los estudios. Yo siempre sentía que tenía algo malo. Yo sabía que tenía algo malo. Leticia, por favor no digas pagadas. Tengo miedo, Belén. Tengo mucho miedo, Belén. No se me van los dolores de cabeza. No se me van los dolores de cabeza. Pará. Pará, por favor. Es una falsa alarma, no pasa nada. No, yo no puedo. Mami, mami. ¿Por qué lloras, mami? No, es que a tu mamá le dolió un poco la panza porque comió algo que le cayó mal. Pero se tomó la pasticita y se lo va a pasar enseguida. Pobre mami. No es nada, mi amor. No es nada, no es nada. No es nada, ¿sabes? Pero no llores. Yo te voy a hacer unos mimitos y se te va a pasar. Sana, sana. Pancita de rana. Si no pasará hoy, pasará mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.